Estuvimos haciendo un recorrido por los establecimientos nocturnos del sector Niquía. Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Inclusión Social. Además, contamos con el acompañamiento de la Policía, el Ejército Nacional y nuestro Cuerpo de Bomberos. Verificación del ingreso de menores de edad a estos establecimientos, licor adulterado y papelería en regla. Deseamos desde la Administración Municipal de Bello poder seguir haciendo este acompañamiento. Estamos cuidando la vida de los ciudadanos. Estamos además terminando todo este acompañamiento en nuestra autopista porque estamos haciendo un operativo de control de embriaguez. Vamos a continuar haciendo estos operativos de control y además invitamos a la ciudadanía a cumplir la norma para que podamos tener una ciudad más segura. Recuerden que juntos construimos la ciudad que queremos y que soñamos.